¿Qué es la Epístola? En este punto, hasta el versículo 17, Judas nos ha estado hablando acerca de ciertos hombres que él presenta en el versículo 4. Algunos hombres han entrado, dice, encubiertamente. Falsos hermanos que se habían introducido en las filas de la iglesia, se habían infiltrado, dice, encubiertamente. Él los menciona en el versículo 4, los presenta, se mencionan otra vez en el versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera, estos soñadores, el mismo grupo de individuos. Versículo 10, también, estos blasfeman, el mismo grupo, estos apóstatas, que fueron introducidos en el versículo 4. El versículo 11 vuelve a repetir, hay de ellos. Versículo 12, estos son manchas o escollos en vuestros agapes, en vuestras fiestas, etc. En el versículo 16, otra vez se mencionan murmuradores, les llama ahí. Pero noten que cuando llegamos al versículo 17, dice Judas, pero vosotros amados. Y así comienza este pasaje, esta sección del versículo 17 hasta el final. Hay algunos comentarios más sobre esta gente, pero aparentemente nos hace notar Judas, que él está cambiando el tono y se dirige ahora a los hermanos, a los creyentes, en una forma particular. Y vamos a estar notando en esta sección que Judas nos ayuda a entender, o nos enseña, en cuanto a cómo sobrevivir en tiempos de apostasía. Cómo sobrevivir en tiempos de apostasía. En sus primeros años, la iglesia que se nos presenta ya en el capítulo 2 de Hechos, se nos enseña que los primeros cristianos en Jerusalén se habían dedicado a la doctrina de los apóstoles. Ustedes recuerdan a la oración, a la comunión unos con otros, al cuidado mutuo. Sin duda, estos días fueron días muy especiales, sin comparación en la historia de la iglesia. Estos primeros cristianos tuvieron un impacto increíble en la iglesia, mejor dicho, en la sociedad en la cual ellos vivían allá en Jerusalén. Y nos dice, por ejemplo, el capítulo 2 de Hechos, versículo 46, que perseverando unánimes cada día en el templo, acuérdense que era un grupo de hermanos creyentes en Cristo Jesús, pero judíos, y todavía se reunían en el templo, y partiendo el pan en casa, comían juntos, dice, con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor de todo el pueblo, o con todo el pueblo, y todo el pueblo, toda la ciudad los tenía en buena estima. Y nos dice el versículo 47 al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos nos enseña que esta iglesia que comenzó el día de Pentecostés con tres mil almas, en pocas semanas se transforma o crece a una cantidad de más de veinte mil personas. En pocas semanas. Los primeros capítulos de Hechos nos dan esa crónica de esos preciosos días, y el crecimiento realmente tremendo de esta iglesia infante. En esos días, los apóstoles recibieron revelación del Espíritu Santo que miraba hacia el futuro de la iglesia, y en esa revelación, estos hombres de Dios vieron y hablaron acerca de algo increíblemente triste, que iba a suceder. En pocos años, algo realmente inimaginable iba a acontecer para esa primera generación de creyentes. La iglesia sería contaminada con falsa doctrina y varios abandonarían la fe. Imagínense. El crecimiento y la experiencia de esos primeros años de cristianismo se iba a ver afectado por la deserción de profesantes, por supuesto, de profesantes cristianos, y la corrupción de la doctrina que había sido puramente enseñada por medio de los apóstoles. Me imagino que estos hermanos estaban absolutamente sorprendidos con este tipo de información, esta profecía. Esto nos trae justamente al texto que comenzamos en el versículo 17, donde Judas nos dice, o habla a los creyentes de este primer siglo, estamos hablando del año 68, 70 más o menos, y dice así, Pero vosotros, amados, a estos jóvenes, a esta primera generación realmente de creyentes, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, Sin duda, esta profecía fue un shock para estos creyentes. Me imagino que fue algo totalmente fuera de lo esperado para estos hermanos quienes estaban disfrutando de una experiencia tan sublime de nuevos creyentes, el crecimiento de la iglesia, el amor entre hermanos, el cuidado mutuo, el gozo del Espíritu Santo. Sin duda fue algo totalmente inesperado escuchar que en el futuro algunos se apartarían de la fe. Y no solamente eso, sino que doctrina falsa se iba a introducir en la iglesia. Muchos de los que seguían o algunos de los que seguían a Jesús le darían la espalda y se irían de la congregación de los santos. Veinticinco años después de esta carta de Judas, justamente en el libro de Apocalipsis, tenemos las cartas del Señor o lo que el Señor Jesucristo mismo escribe a las iglesias de Asia Menor. Y ustedes recuerdan que, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso Jesucristo le dice que había dejado su primer amor. A la iglesia de Pérgamo nos relata Apocalipsis que estaba llena de inmoralidad y herejía. La iglesia de Teatira era impía al extremo. La iglesia en Sardis estaba muerta, que había sido aniquilada básicamente por apóstatas, por falsos maestros. La iglesia en la Odisea, el Señor Jesús dice que los vomitaría de su boca porque no eran ni fríos ni calientes. Noten, en pocos años, en el primer siglo de existencia de la iglesia cristiana, ya la iglesia estaba siendo afectada por toda esa doctrina falsa y algunos ya se habían apartado de seguir al Señor Jesús. Eso nos debe poner alerta, nos debe dar sobriedad en cuanto a nuestra fe y aún aquello que gozamos dentro de esta iglesia. Yo a menudo pienso qué va a pasar con esta gran iglesia a la cual pertenecemos digamos 30 años de aquí. No sabemos. Tenemos que orar que el Señor nos preserve, que el Señor preserve a sus líderes, que el Señor nos proteja. Todo esto ocurre en el primer siglo de la era cristiana. No pasó mucho tiempo hasta que la iglesia realmente se apartó de la verdad. Los apóstoles, sin embargo, advirtieron que esto iba a suceder. Pablo advirtió de eso, Pedro advirtió, Juan, la iglesia fue contaminada antes de sus primeros 100 años de existencia. Por supuesto, gracias a Dios que la palabra de Dios nos enseña que siempre ha habido un remanente fiel. Siempre existe un grupo de creyentes verdaderos en cada generación que permanece fiel a la fe dada una vez y para siempre a los santos como nos indica Judas. Gracias a Dios por eso. Los cristianos fieles siempre han sido soldados de la fe. Varios de nuestros signos nos recuerdan eso. En cada generación los seguidores de Cristo, los seguidores genuinos de Cristo Jesús se han distinguido por un espíritu de combate, no para pelear, no somos peleadores por pelear, pero un espíritu de combate en cuanto a la defensa de la fe cristiana, particularmente cuando esa fe está siendo atacada por enemigos del Señor Jesucristo. hoy en día vivimos un ambiente donde aún los evangélicos quieren abrazar a todo el mundo y no queremos que se nos enojen la gente, que la gente se sienta mal y estamos muy abiertos a aceptar a todo el mundo no importa lo que crean. Eso no es un énfasis bíblico. Fuimos llamados a contender ardientemente por la fe, la fe apostólica, la fe a la cual se refiere por ejemplo los hechos capítulo 2 que hemos mencionado. La fe que salva, la fe en el Señor Jesucristo, hay un solo evangelio, hay un solo salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y un solo camino a Dios. Eso debemos defender. Los cristianos fieles entonces siempre se han distinguido por esto. Donde la verdad se predica, por supuesto, el padre de mentira trata de introducir y diseminar la mentira, la doctrina falsa y por supuesto siempre vamos a tener que luchar. Cada generación de creyentes va a tener que luchar por la fe. Ahora, como repaso, Judas nos ha dado un perfil de estos apóstatas a través de esta epístola. Nos ha ilustrado su enseñanza con ejemplos del pasado. Ha mostrado cómo estos se meten en la iglesia así como los terroristas modernos de hoy se meten y se hacen pasar como parte del grupo para destruir. Nos dice el versículo 12 que son como escollos ocultos en vuestros ágapes, vuestras fiestas. Un escollo es una roca escondida cubierta por el agua pero amenaza el naufragio de una barca que va por encima. Un escollo es una roca que es siempre peligrosa y estos son escollos, dice Judas, son escollos ocultos. El propósito de un escollo es justamente en el contexto que aquí se nos da es destruir. Estos apóstatas están dentro de la congregación y no se pueden reconocer inmediatamente, eso es lo grave porque son por afuera similares al resto de los hermanos. No traen una credencial acá que diga apóstata, soy apóstata. No, se imagina si fuera así qué fácil sería. Son irreconocibles a primera vista hasta que sus efectos nefastos, el reto resultado de su falsa doctrina comienza entonces a verse y observarse. Los desertores de la fe que abandonan la fe del Evangelio y se van, así como nos dice Juan, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, realmente esos no son los peligrosos. Ellos al fin y al cabo se fueron. Como decimos en Argentina, mostraron la hilacha, dieron de ver quiénes eran. Se fueron. Los peligrosos no son los que se van. Los peligrosos son los que se quedan son parte de la iglesia y están ahí para destruir. El propósito es socavar, negar, destruir la doctrina cristiana. Nosotros, quienes pertenecemos al Señor, nos encontramos entonces en esa batalla de defender la fe. La pregunta es cómo contendemos por la fe. ¿Cómo preservamos la verdad? ¿Cómo protegemos a la iglesia de lo que es falso? En otras palabras, ¿cómo podemos sobrevivir en estos tiempos de apostasía? Esa es la pregunta que estamos haciendo y la pregunta que contestaremos a través de este estudio. Judas va a contestar esta pregunta por medio de cuatro elementos que nos prepararán y nos armarán para la batalla de la verdad. Hoy vamos a ver el primero de ellos que se encuentra en el versículo 16 y 18. El primero de estos elementos es el llamado a recordar. El llamado a recordar. Dice el versículo 17, Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, y aquí está la profecía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Lo que Judas nos está diciendo es recuerden lo que ya fue predicho acerca de estos tiempos de apostasía. Recuerden. Es muy importante esto de recordar. ¿Por qué será que el Espíritu Santo reveló a estos apóstoles esta advertencia de una futura apostasía? Y yo creo que la respuesta es para que nadie se sorprendiera cuando la apostasía ya estuviera ahí. Es cierto que la Iglesia disfrutó por corto tiempo de paz, gozo, crecimiento incomparable. Es cierto que en ese contexto era difícil imaginarse que vendrían tiempos difíciles como declara el apóstol Pablo cuando algunos apostatarían de la fe. Pero eso fue predicho por los apóstoles. Además, la apostasía, según lo que ya vimos en esta carta, no fue algo nuevo en la época del Nuevo Testamento. Judas ya mencionó apóstatas del pasado en los versículos del 5 al 7. Habló del pueblo de Israel que apostató, aquellos que no creyeron, habló de ángeles caídos, habló de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Ya vimos ejemplos de apostasía en el Antiguo Testamento. Siempre los apóstatas han existido y van a existir. Entonces, tampoco nos debe sorprender a nosotros hoy. Aunque nos desanima ver cuántos de estos falsos maestros pululan en la iglesia. Cuántas iglesias están siendo contaminadas por la influencia de creyentes falsos que están dentro de sus filas. Y muchos de estos son famosos. Muchos de estos son populares. Muchos de estos son conocidos por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por otro lado, esto no nos debe desanimar el ver que la palabra de Dios es verdad. La presencia de estos falsos individuos ya fue profetizada, ya fue anunciada, dice Judas, por los apóstoles del Señor. Judas está simplemente afirmando entonces la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Podemos confiar en la Escritura cuando predice la apostasía. Acuérdense que la Escritura nos dice, Pablo, es útil. Toda Escritura es útil ¿por qué? Porque toda Escritura es inspirada por Dios. Viene del mismo aliento de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios esté preparado, no es cierto, completamente preparado para toda buena obra. Judas recuerda a estos creyentes a través de la profecía de los apóstoles que esto iba a suceder. ¿Quiénes escribieron en el Nuevo Testamento? Los apóstoles o allegados a ellos. Pedro hace lo mismo. Ustedes recuerdan en 2 Pedro 1 versículo 12 por tanto dice Pedro siempre estaré listo para recordaros estas cosas aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros y considero justo dice Pedro mientras esté en este cuerpo estimularos recordándoos estas cosas aunque ya sepáis dice Pedro quiero recordaros es mi responsabilidad dice Pedro como maestro recordarles a ustedes lo que ya fue escrito lo que ya fue enseñado parte de la enseñanza bíblica es justamente eso ¿no es cierto? una y otra vez estamos recordando predicando pasando por el mismo tipo de información que hemos escuchado en otros contextos porque parte de la enseñanza bíblica es eso recordarnos lo que ya fue escrito por eso lo repetimos usted dirá bueno yo ya escuché eso ya se me ha enseñado eso bueno es para el beneficio suyo que eso se vuelve a repetir se vuelve a enseñar es para mi beneficio ¿saben por qué? somos muy dados a olvidarnos somos muy dados a apartarnos de la verdad acuérdense que la Biblia nos llama ovejas y la oveja tiene entre varias características una es muy lista a apartarse del redil apartarse del 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 resto y perderse y ser atacada por animales feroces etcétera o sea es importante que recordemos Pedro también continúa allá en el segundo segundo de Pedro uno el versículo quince dice también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas entonces es muy importante recordar las cosas que han sido predichas en la escritura para que cuando las veamos no seamos sorprendidos entonces el primer elemento en defensa que nos ayuda a defendernos y vivir en estos tiempos de apostasía es justamente eso recordar lo que ya fue escrito una un creyente ignorante de la escritura es un creyente que se expone a cualquier tipo de falsedad expresa fácil de los falsos maestros por eso debemos recordar y debemos recordar lo que está escrito no lo que algún pastor o algún individuo se le ocurre siempre debemos regresar al libro a la palabra es fácil como tal vez puede suceder sucedió con estos creyentes cuando vieron la apostasía recibirla con cierta sorpresa con cierto shock pero es algo que sucede no debemos sorprendernos por algo que viene que ya fue predicho y enseñado ya había sido anunciado y eso por supuesto en un sentido trae cierto sosiego y tranquilidad cuando vemos recuerdo entonces lo que la escritura dice al respecto siempre es bueno cuando algo está sucediendo ya sea en el contexto de la sociedad en que vivimos o en el mundo en que vivimos que dice la palabra acerca de esto pensemos hagamos esa pregunta que dice la palabra acerca de esto y regresar a la palabra y ver que mucho de lo que observamos y vemos ya fue enseñado ya fue predicho tú noten en el versículo 17 Judas hace hincapié en el hecho de que esta apostasía fue enseñada por los apóstoles lleva a sus lectores a la fuente de su autoridad los apóstoles acuérdense que este Judas no fue Judas Iscariote este Judas era el medio hermano del Señor Jesús no era un apóstol y dice lo que yo les estoy diciendo fue predicho por los apóstoles entonces los lleva a la fuente autoritativa de información que es la doctrina apostólica lo enseñado por los apóstoles Judas era un escritor bíblico sin duda pero hace referencia a lo que ya fue predicho por los apóstoles el Señor Jesús ya había predicho la apostasía Cristo dijo allá en Mateo 24 mirad que nadie os engañe recuerdan ustedes las palabras porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán ya fue predicho de manera singular Pablo subraya esta realidad cuando habla de allá en 2 Corintios 11 de falsos apóstoles apóstoles dice obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo ven los apóstatas los falsos maestros nunca se disfrazan de personas de personas perversas se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es de no es de extrañar dice Pablo pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz por tanto no es de sorprender que sus seguidores también se disfracen como seguidores de justicia cuyo fin será conforme a sus obras yo recuerdo cuando tenía unos 19 años tal vez que llegó a esta zona del sur de California un famoso evangelista de apellido Trecani de allá de Argentina que decía que era sobrino del Papa en esos días que se había convertido al Evangelio que tenía un ministerio recuerdo precioso según él allá en creo que era al sur de Argentina por Chubut por ahí algo así que uno no conocía el lugar y me acuerdo que entró a varias iglesias haciéndose pasar por el sobrino del Papa convertido al Evangelio y vino a nuestra iglesia me acuerdo allá en Long Beach que vos conoces y me acuerdo que muy aparatoso el tipo muy así haciéndose muy el piadoso se arrodillaba enfrente de toda la congregación para que lo vean y levantaba los brazos y uno diría que santo este tipo yo era un jovencito yo era un joven y yo me impresioné con este tipo y mi padre mi mamá ya lo olía mal mi mamá para eso ya le dijo a mi papá ¿sabes qué? este es un fraude le dijo me acuerdo que le dijo a mi mamá pero nosotros mi papá más o menos así y yo impresionado pero cuando supimos que desfalcó y fue un fraude y quitó dinero a quién sabe cuántos hermanos iglesias y fue una persona que se abusó de un par de niños de pastores este tuve un dolor en el corazón ¿cómo es posible? yo me hacía la pregunta ¿cómo es posible que una persona que aparentemente es tan santa sea tan perverso? y me acuerdo que este pasaje me habló a mí dice que se disfrazan como ángeles de luz así como Satanás se disfraza por supuesto no iba a venir diciendo que era un perverso disfrazado de Satanás era hijo de Satanás pero se disfrazó como un ángel de luz su disfraz era decir que era el sobrino del Papa entonces dice Pablo que vendrán falsos emisarios de Cristo que se harán pasar por apóstoles de Cristo enviados al Señor Jesucristo la apostasía viene dice Pablo no se sorprendan yo estaba totalmente sorprendido en esos días tal vez porque no conocía la palabra como la conozco hoy pero estaba sorprendido 1 Timoteo 4.1 dice Pablo el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe eso es claro prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios yo no fui engañado tal vez como muchos creyentes por un momento fuimos un poquito turbados pero los creyentes verdaderos no apostatan de su fe pero si pueden ser turbados al final de esta epístola de 1 Timoteo 6 dice oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia estos tipos impresionan con su conocimiento a un bíblico de historia y diciendo cosas para impresionar la cual profesando algunos se desviaron de la fe dice Pablo allá en 2 Timoteo 3 1 dice también debes saber esto que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos en que consiste el peligro Pablo porque algunos hombres serán amadores de sí mismos avaros jacenciosos soberbios blasfemos desobedientes apades ingratos irreverentes y sigue ¿no? teniendo apariencia de piedad eso es lo clave por eso son irreconocibles a primera vista porque tienen apariencia de piedad pero habiendo negado su poder estos también se oponen a la verdad no predican la verdad se oponen a la verdad predicando falsedad hombres de mente depravada dice Pablo reprobados en lo que respecta a la fe este trecani era una descripción era un ejemplo vivo de lo que aquí estamos leyendo y Pedro advierte que vendrán falsos maestros que introducirán herejías destructivas y muchos seguirán sus disoluciones y el camino de la verdad será blasfemado imagínense cuántas iglesias sufrieron por este por este sinvergüenza cuántas personas que estaban ahí al borde de tal vez del evangelio de seguir a Cristo no seguir a Cristo cuando vieron esto dicen estos evangélicos mira bola de sinvergüenzas el el evangelio fue blasfemado por este individuo y siempre es así con estos falsos maestros Juan dice amados no creáis a todo espíritu estaremos hablando de eso el próximo miércoles sino probar los espíritus si son de Dios no todo lo que brilla es oro no todo el que dice señor señor es del señor porque muchos falsos profetas han salido del mundo así que cuidado amados probad los espíritus dice examinar a ver quién es y quién no es segunda de Juan 7 dice pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan a Jesucristo o que Jesucristo ha venido en carne engañadores ese es el engañador después le llama Juan el anticristo se hacen pasar por seguidores de Cristo apóstoles de Cristo pero son anticristos porque enseñan y propagan todo lo que es anticristo antievangelio anti de lo que es la verdad ven ahora regresando a nuestro texto allá en Judas ahora en el versículo 18 está recordando Judas a los lectores que la apostasía fue ampliamente ampliamente anunciada por los apóstoles del señor y un claro elemento en la predicación apostólica era justamente eso viene la apostasía viene la apostasía un elemento clave de su predicación era anunciar que lo falso viene también y noten que en este versículo 18 Judas le dice a estos tipos son burladores segundo de Pedro 3.3 también les llama así sabiendo esto que en los postreros tiempos vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias estos tipos se caracterizan por burlarse burlarse de qué burlarse de la verdad más allá en Judas 10 también se burlan de todo aquello que es autoridad versículo 10 de esta epístola de Judas estos blasfeman de cuantas cosas no conocen se burlan de cosas de la doctrina de la verdad del evangelio y ni siquiera la conocen pero se burlan y en este caso de apostasía es la verdad que algunos de ellos aún profesaban antes de volverse en contra de la verdad ¿cuándo comenzará esta apostasía? Judas nos dice en los últimos tiempos ah bueno entonces podemos esperar un rato ¿no? los últimos tiempos todavía no estamos ahí Henry ¿cómo que no estamos ahí? ¿sabes? la frase últimos tiempos es una frase técnica en el Nuevo Testamento que se refiere a la época mesiánica entre la primera venida de Cristo y su segunda venida a partir de la primera venida de Cristo ya nos encontramos en los últimos tiempos y por supuesto en la medida que el tiempo transcurre más nos acercamos a su segunda venida así que estamos en los últimos tiempos estamos en esos posteros días que nos dice Juan Pablo utiliza esta frase por ejemplo en segunda de Timoteo 3.1 puedes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos o difíciles Timoteo Santiago también lo repite habéis acumulado tesoros para los días postreros primera de Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero y hablando de Jesucristo dice el versículo 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en estos postreros tiempos Cristo primero de Juan 2.18 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis viene el anticristo aún en Hebreos capítulo 1 pasaje clave para entender esto de los últimos tiempos dice Hebreos 1 Dios habiendo hablado de muchas maneras muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo los postreros días los últimos días comenzaron cuando Dios envió a su Hijo a este a este mundo cuando Él vino por primera vez la profecía es que en los últimos días habrá apostasía hombres burladores que vendrán y contaminarán a muchos entonces no nos debe sorprender esto viene y estamos en eso y van a continuar y dice acá que estos se van a burlar se van a burlar de la ley de Dios se van a burlar de la segunda venida se van a burlar de lo que dice Pedro estos burladores dice ¿dónde está la promesa de su venida? a ver a ver cuénteme ¿a dónde es que viene Cristo? ¿cuándo viene? porque desde lo que dicen ellos porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación ¿dónde está el cambio? ¿cuándo viene Jesús? ustedes que creen en la segunda venida de Jesús y estos niegan la segunda venida ¿saben por qué lo niegan? yo creo que fundamentalmente los apóstatas los falsos maestros niegan la segunda venida de Cristo porque la segunda venida de Cristo tiene que ver ¿con qué? con juicio con condenación por supuesto estos tipos no quieren saber nada de juicio y condenación sea en el versículo 15 de esta epístola nos dice Judas que el Señor viene para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él estamos rodeados de estos individuos nos dice Judas que andan según también el versículo 18 según sus propias pasiones viven según los apetitos de su carne no en santidad en un sentido podemos reconocer a una apóstata y protegernos contra Él recordando o viendo observando sus vidas porque uno puede engañar a la gente por un corto tiempo pero no puede engañar a la gente siempre podemos notar su vida corrupta si nos acercamos a ellos como este individuo que les mencioné demostró que era un corrupto en unos meses corto tiempo pero ya había defraudado a cientos de personas muchos hoy predican un evangelio de prosperidad en lugar de un evangelio de tomar la cruz y ser santos porque están predicando lo que existe en sus corazones están llenos de los deseos de la carne los valores del mundo y del amor al dinero como dice Pablo por supuesto hablan de la prosperidad y los incautos que escuchan le mandan ofrendas y se llenan de dinero claro que hablan y vos das y si vos das tanto Dios te va a dar más naranjas pero la gente sigue dando aman las cosas del mundo y no las cosas de arriba estos tipos Pablo nos dice que nuestra vida no debe ser en las cosas de esta tierra nos dice Colosenses 3.2 poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Juan otro apóstol repite no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él si vos abrazas las cosas del mundo y amas a las cosas del mundo el amor del Padre no está en ti fácil de ver eso porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo el mundo pasa y también sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo es temporal y si vivimos por lo que el mundo ofrece o da es todo lo que gozamos entonces pasaremos una eternidad fuera de lo que realmente vale que es Dios esta es la predicación apostólica que contraste con aquellos que predican un mensaje materialista que refleja sus pasiones y deseos mundanos propiedad 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 noten algo más que Judas dice en el versículo 19 de estos individuos estos son los que causan divisiones los sensuales que nos dieran al espíritu ¿qué es eso de causar divisiones? bueno es obvio para comenzar que una persona que enseña falsa doctrina va a causar división porque la doctrina o sea lo falso no se mezcla con la verdad así como el aceite no se puede mezclar con el agua por supuesto que va a haber división desde el momento que alguien introduce una falsa si alguien viene a este púlpito algún invitado y dice cosas como Cristo no nació de una virgen Cristo fue un hombre como cualquiera de nosotros ¿qué dirían ustedes? a ver yo creo que hasta los sugieres vendrían de acá y cariñosamente se los llevarían afuera causa divisiones o porque es mentira así que muchachos prepárense en caso de que algo así suceda causa división eso pero Judas no está hablando de eso no es causar división por causa de enseñar algo falso está hablando de una característica de un falso mensajero del evangelio la palabra que aquí se usa for hizo es la única vez que se usa entre paréntesis en otro testamento quiere decir separar o hacer distinción la idea es de separarse creyéndose superior a los demás falsos maestros son así se creen superiores como los fariseos en el tiempo de Jesús ¿se acuerdan la oración del fariseo allá en Lucas 18 cuando el fariseo se para y dice puesto de pie oraba consigo mismo ni siquiera oraba a Dios oraba consigo mismo Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres fíjense este tipo se creía ladrones injustos adúlteros y aún como este publicano imagino el tono con que lo dijo ven así son los falsos se creen superiores se creen más dignos que los demás se creen piadosos pero no lo son estos hombres hacían distinciones divisiones pasándose por superiores y menoscababan a cualquiera en la iglesia particularmente sin dudas estaban en contra de aquellos que tenían cierta autoridad en la iglesia fíjense el versículo 18 rechaza el versículo 8 rechazan la autoridad esta gente no respeta la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia la menoscaban claro porque ellos son superiores que saben estos y son arrogantes creyéndose que ellos han llegado a la verdad a la verdad que ellos mismos ellos mismos inventaron porque no viene de la palabra de Dios es todo rebuscado es todo hecho al uso nuestro y engañan a la gente y le sacan dinero son condescendientes se elevan sobre los demás siguiendo sus propios estándares se burlan de los simples en la iglesia se burlan de aquellos que se apegan a la palabra de Dios y la enseñan con precisión hablan de de los verdaderos cristianos como personas sin educación cristianidades que saben sin habilidad intelectual como ellos así son estos falsos cristianos que se meten en la iglesia y la usan para sus propios motivos carnales y perversos posiblemente diótrefes allá en la tercera epístola de Juan era uno de estos tipos porque noten como lo describe Juan en el versículo 9 dice escribí algo a la iglesia pero diótrefes a quien le gusta ser el primero entre ellos ven este tipo le gusta apagonearse ser el pavo real de la congregación no acepta lo que decimos noten no solamente que buscaba ser distinguido superior a los demás sino que menoscababa la autoridad de los apóstoles no acepta lo que nosotros decimos quienes somos nosotros los apóstoles Pablo habla como apóstol digo Juan está hablando como apóstol estos tipos siempre causan división pero aún más que eso ellos tienen un concepto elevado de sí mismos se ven como elitistas en la iglesia y buscan la preeminencia a toda costa a toda costa y noten también que Judas agrega algo más no solamente que son causan división porque se creen superiores sino que son sensuales y no tienen el espíritu la palabra sensual es la palabra suquikos los griegos usaban esta palabra para referirse a todo aquello que es físico aquello que respira esta palabra se usaba en contraste a numáticos que era el espíritu lo del espíritu era un contraste entonces entre lo físico y lo espiritual el contraste entre lo sensual que viene de lo físico y aquello que es de orden espiritual y dice Judas que estos son sensuales viven para lo físico viven para los apetitos de la carne todo lo que satisface la carne eso es lo que ellos hacen y por lo cual viven lo sensual lo de los sentidos más agrega que no tienen el espíritu una clara clara referencia a no poseer vida espiritual no eran creyentes no poseían el espíritu santo no tenían vida eterna estaban físicamente vivos pero espiritualmente como muertos si alguien no tiene el espíritu de Cristo del espíritu de Dios dice Romanos 8 que no es de él estos obviamente no son de Cristo no tienen el espíritu Pablo agrega allá en Romanos 8 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios es obvio por sus acciones palabras actitudes y doctrinas opuestas a la palabra de Dios que estos no son ni nunca han sido hijos de Dios en quienes el espíritu santo reside son un fraude están muertos en delitos y pecados y por más religiosos que se crean por más superiores que se crean la Biblia los declara como sensuales y no poseen el espíritu esta es la condición de los apóstatas pero saben que también es la condición de todo individuo que no ha nacido de nuevo muerto en delitos y pecados esta es la condición de todo pecador no arrepentido esa era nuestra condición antes de que en su amor como hemos cantado el Señor por su misericordia nos salvara Efesios 2 1 nos dice y Él nos dio vida os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y noten en los cuales anduvisteis en otro tiempo como siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia dice Pablo entre los cuales también todos nosotros y se incluye por más fariseo y religioso que Él hubiera sido dice yo también anduve así vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira no de Dios lo mismo que los demás si tú querido amigo no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador no te has arrepentido de tus pecados te encuentras en esa condición de muerte espiritual esa es la condición eso es lo que la palabra de Dios nos enseña estás bajo la ira de Dios y Él va a descargar esa ira sobre los impíos como leímos en el versículo 15 cuando Él venga en juicio esa es la condición de todo ser humano sin Cristo sin Dios sin embargo las buenas noticias son que Dios no quiere que perezcas Dios no se agrada en la muerte del impío nos dice Ezequiel sino que vengas al conocimiento de la verdad de salvación por medio de su Hijo Jesucristo eso es lo que Dios quiere Cristo vino a este mundo para salvar al pecador nadie es lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo nadie por cuanto todos pecaron dice la Biblia y están que destituidos se encuentran fuera de la gloria de Dios no es justo ni siquiera uno dice Romanos 3 no es justo la gente se cree justa pero Dios dice no es justo ni siquiera uno la Biblia dice que todos pecaron todos van en camino a una eternidad de juicio eterno a menos que reciban por fe el único medio de salvación quien es quien Jesucristo quien dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie nadie absolutamente nadie viene al Padre sino por mí por eso cuando el carcelero hace la pregunta ¿qué haré para ser salvo? creen en el Señor Jesucristo y serás salvo el único medio de salvación es Jesucristo ven a Él hoy si no conoces a Cristo si no te has arrepentido de tus pecados ven a Cristo Jesús hoy reconociendo tu pecado tu bancarrota espiritual tu incapacidad de salvarte a ti mismo y como el publicano de Lucas dile al Señor Señor sálvame sé propicio a mi pecador sé propicio a mi pecador no como el fariseo que dijo gracias que no soy como el resto de la gente porque yo soy una persona buena no te creas bueno hay un solo bueno y ese es Dios ven a Él humildemente y en contrición pide que el Señor te salve hoy y el Señor promete el que a mí viene por esa actitud yo no lo he hecho fuera pero tenemos que venir a Cristo bajo sus condiciones no utilizando mis condiciones y serás salvo vamos a orar Señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra la cual nos nos redargulle como hemos visto nos instruye nos prepara nos capacita pero también nos golpea Señor y es cierto como tu palabra nos enseña que hay un día de juicio venidero entre tanto hay tú ofreces misericordia y tu gracia todavía está al alcance de aquellos que no se han arrepentido pedimos hoy Señor que tú concedas luz a corazones concedas arrepentimiento y salvación tal vez algún pecador alguna pecadora que viene a ti arrepentido Señor bendice ahora este tiempo que pasaremos recordando la muerte de Jesús en la cruz ese sacrificio a favor del pecador a través de estos elementos en tu santa cena pedimos por él y en su nombre amén